Eeeeeeeeeeeeeeeeeeee Mente yacula ideas Las papas fritas son un objetivo que los estadounidenses popularizaron en el siglo XIX Es el pájén, mulee No usa la pija si mal, no usa la perga Jejejeje, no lo puedo creer, bulee Vete ese, vete ese Noo, una muesca, una mosca Digo, una hormiga, bulee, la tiré a la mierda Me encanta, boludo, dale Igual, no, no, totalmente igual al cover Es hermosa, estoy viendo y van saliendo Dale, para No, no, fueron ellos No, amigo Lo podía matar Es retarco esa persona, boludo No, haganlo de nuevo, por favor 10.000 likes y boludo más Por favor, ya Ah, ya tuvieron 10.000 ¿No lo hizo? No, boludo, no, ¿qué? Lo podía matar ¿A qué es lo que me va a matar? Lol Hoy en día las papas fritas se disfrutan en todo el mundo Eh, ¿cuál es su aperitivo favorito? Tipo, así de comer Ahí me gustan las papas de barbacoa ¿Las qué? ¿Las rueditas? ¿Cómo? Son un asco las rueditas, boludo ¿Los doritos? No, los doritos me recansaron, amigo Aparte los doritos a veces no vienen ricos y a veces sí, boludo Tipo, los doritos fueron como, no sé Me dejaron de... No es que me dejó de gustar, pero dejó de ser mi preferido, boludo ¿La concha? Ah, arro Ah, de Sprint, ah, ah Ah, de Sprint, ah, ah Tan, 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 tan Ah, de Sprint, me vengo Pero no tiene sonido la concha de tu madre, boludo No me gusta verlo porque encima no tiene sonido Hace tres meses que no tiene sonido, boludo Qué paja, ¿no? Qué verga, amigo Qué verga Pero qué verga gigante, boludo Eh, qué pijazo, boludo No sé cuánto fue esto 2018, ¿no? Hace dos años, boludo Uh, qué... Era divertido hacer boludeces así Eh... Qué pija ¿Puedes resumir algo? Ya está, amigo Ya está Ya se entendió el concepto, boludo Pero se dice 2020, ahí Mentira ¡Huda, boy! ¡Hudi-i! ¡Huda, boy! ¡Hudi-i! ¡Eso me lo hago escuchar el otro día! Rolo, mirá la canción, amigo ¿Te acuerdas de esto, boludo? ¡Gos, curé! ¡Gos, curé! ¡Gracias por esos ocho meses, boludo! Rod, te podías pedir dos cosas Ay, cerra el orto, cerra el orto No, no, nada Si, 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 re gracioso No, 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 no Que hincha pelota que sos No, sos rincha bolas, boludo, no me rompas las bolas No, no rompas las bolas Gracias amigo por el sub Gracias por los 3 meses, los 8 meses No rompas la pija Rod, decís a mi amigo que Le diga que te está viendo Que lo quiero mucho y que no se que Y de paso me firmas el este y no, rompas las bolas Así o no Eh, lo regané, no Estuvo re bueno, boludo Amigo lo que me costó, boludo ¿Cuánto estuve haciendo ¿Cuánto estuve esa noche haciendo el speedrun, boludo? Era Resident Evil 4 Sin morir, o sea, era Básicamente tenía que hacer eso Y nada, siempre me moría, pero nada ¿Cómo que? Es así, o sea, Resident Evil 4 sin morir Permadeath O sea, si me muero, ya está Me muero para siempre Y ese es el logotílo, gane Dios No mientas, Rod, ¿cómo? Yo me acuerdo Los niños llorando la última vez Porque les mostré el culo Bueno, en el día de la fecha no sé qué Le mostré el culo ¿Cómo? ¿Cómo lo hicieron? Eh, hoy estoy re del cursor Así que nada ¿Qué onda? ¿Qué pinto hoy? Uh, coi ¿Qué es esto, boludo? Rod, ¿qué es lo mejor de Dross Juega? Uh, ¿se acuerdan cuando veíamos Dross Juega? Escarabajo La originalidad ¿Se acuerdan de eso, boludo? Hace siete meses, un montón Se oía muy bien Porque tengo este, boludo, micrófono Yo soy Juliano Y en este video, vamos a ver Este micrófono no me gusta, boludo ¿Cómo descargabas el juego? Es que 60 han de descargarlo ¿Ven? Ahí van a estar ahí, ¿no? Yo fue el hoy Lo primero que tenemos que hacer es Eh, un astronomeador Sea cualquiera Moxilla Moxilla, boludo Zafal Moxilla ¿Y qué me tenías antes? El de mis tetas Hola amigo, estamos en la casa amiga de China Estoy en 60 frames, ¿no? Todavía, ¿o no? Arr Mirá, él quiere que le ponga el mar Yo, se va a suscribir Che, un saludo Estamos aumentando la calidad del streamer, eh Salud a China Pará, qué incómodo es esto Pará Ponemos acá Él Él Mar Se Yo A ver si aparezco ¿Este es Enter? Ah, él muere Ahí aparecí Mirá cómo Mirá qué lindo Manda No, en re en chino En re contra en chino, ¿no? Esa es que suscribir Ahí está el boludo Aguante Le mando un saludo a China Gracias, chicos Saludo a todos Che, le querés mandar saludo a la tía a la China Que está en China Mandá saludo a la China A la tía ¿Eh? A la tía tuya ¿Tía tuya? No, bueno No, no Dale, gracias No entendemos nada Dale Marzo, dejalo en paz ¿Qué mierda está haciendo, boludo? Hola, amigo Mirá, estamos en un restaurante chino Me gustan las cosas chinas Coreana y japonesa Milooriental me gusta mucho Mirá Le gusta un montón Mirá lo que es esto Tendrías uno ¡Coño! Viste que se disfraza siempre la gente A la novia A la madre Le mandamos un saludo a los coreanos A los chulos A los japoneses A todos Y a ellos también que están ahí Saluden, chicos Saludo a todos, China ¡Gracias! A ver, en chino Eh... ¡Wan Zang Han! ¡Wan Zang! ¡Dale! Basta, boludo Basta, basta Acá es peor, amigo ¡Rod! Te lo suplico No mires esto Porque podés convencionar ¡Bien! 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 Puta, yo soy el plus Fuck, face, face, tú Puta, estamos en el plus Medio aturdido No lo damos por perdida Ni cabida si la vivo Ni cabida si la sigo No lo damos por perdido ¡Bien! ¡Bum! 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 Hay uno que es muy rítico Muy pete la letra, pero tiene ritmo el tema Es verdad, boludo, tiene un muy buen ritmo Qué buen ritmo que tiene, amigo Pero no está tan buena la letra, pero tiene muy buen ritmo Tiene muy buen ritmo, boludo Ah, pero la letra Ah, pero la letra no, no, la letra no Pero el ritmo está bueno, pero la letra No, 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 basta, boludo Estoy retarado No, falta tapa, boludo Ah, pero la letra, la letra Medio, medio ahí, pateando la letra Ah, pero el ritmo, qué buen ritmo, qué buen ritmo Tengo sida, Spider-Man No, la concha de tu madre No tengo bolas, Spider-Man Enséñame una, Spider-Man No Cinco de asada, Spider-Man Me encanta ver gore, Spider-Man No, ¿cómo que le gusta ver gore? Tengo los huevos secos, Spider-Man Hasta cae el olor a puto, Spider-Man Carajo, Spider-Man Soy negro, Spider-Man Odio a los negros, Spider-Man Vomite energía, Spider-Man Me operaron el culo, Spider-Man Como mucha caca, Spider-Man Tengo en Jehová, Spider-Man Soy homofóbico, Spider-Man Me gustan los toros, Spider-Man Me cogí un auto, Spider-Man No me la van a chupar, Spider-Man Chorizo, Spider-Man Ando bien cachondo, Peter Tengo coicos, Peter Tu telaraña me la paso por los huevos, Peter No, Peter Me ando cagando, Peter Tengo herpes, Peter Tengo la poronga arenosa, Peter Estoy estreñido, Peter Quiero ver tetas, Peter Y van los enanos, Peter Tengo lodo en la cola, Peter Dame un beso, Peter Tengo diabetes, Peter Me duele la cuca, Peter Me chupé el pene, Peter Me estoy volviendo negro, Peter Me volví negro, Peter Tengo piedras en los riñones, Peter Me volví furro, Peter Me hice la vasectomía, Peter Me metí el dedo el tío Ben, Peter Me la quiero jalar, Peter Me cogí un perro y tenía sida, Peter Me corté el pene, Peter Me gusta chupar condones usados, Peter Waffles de miel Cualquiera, que alto asco, boludo Si, si, re nene, boludo Go back, go back, go back, chama No, no, ¿cómo? Five Nights en anime, boludo Hay de la cocina, pollo, cana de cero Me encanta con cana de pelo, de bocino, conmigo Camerita que no veo Rosita Camerita Trist, gracias por el dólar, boludo ¿Tú? Gracias, amigo ¿Qué onda? ¿Todo bien? Te mando un beso, boludo Che, mejor este micrófono al final, boludo Sí, mal, tiró una barba, ¿se acuerdan cuando tenía barba? Cualquiera, cualquiera la barba, amigo No sé, no sé por qué me dejaba la barba No sé, no sé, no sé, estuve en mi época de No sé, de, o sea ¿Qué sé yo? Cualquiera, es que quería que el personaje de Joker tenga barba Y es como que, no sé, me daba paja Me lo afeitaba a veces, no, me lo afeitaba mal No, me quedaba bien la barba Me quedó horrible, boludo No, un poco de todo Oh, hasta los temas son sencillos, boludo Me gusta el parra, estoy re loal Estoy re loal y me gusta el parra Estoy re loal Ansiedad Dolor de panza Oh, está re quemado, boludo Primo de Juacoturra ¿Juacoturra? Los pibes de la gina No fumamos No, 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 no No pongan, es una broma Mira, para vos es una broma Bien, pero me ha bañado Voy a vivir caliente con el chat Ese tipo No, no me podés poner Eh, muy buena historia de la realidad Igual tampoco me pegó tanto Tanananananananana Tanananananana 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 Que va a defenderme Yo me voy a borrar Reaction 1 Let's go Que igual los juegos Que me haya pegó la historia Creo que casi Muy poco, boludo Muy poco, muy pocos juegos Me pegaron así la historia Metal Gear estaba buenísimo Abram Yo llorí con eso Pero chupame la verga Eh, Abram, que onda amigo Gracias por el dólar, boludo A ver Pasatela con madre, la neta ¿Se te escucha lento? ¿Cómo que lento, Juan? A ver, boludo Uuuuh Yo A ver, suena reírlo Tengo este flaco Te volví emo, Peter Sanago Amigo, lo escuchamos este tema en vivo, boludo Creo ¿No? Ah, amigo, me pica toda la cara, boludo Ah, me pica la cara Ah, 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 a, a, ins Pruf cerra el orto que decís no drogas, no me gustaría bueno huevón entonces no me gustaría ver videos en la época de la adquisición tarado me hubieran quemado claro me lo acuerdo dice eso creo que dice eso a ti te gustaría a ti te gustaría agarrar agarrar un túnel muy estrecho muy estrecho llenarlo con esa bueno huevón por supuesto que no me hubiera gustado bien en la época de la adquisición cabeza de huevo me habrían quemado hace rato ya basta de drogas boludo me tienen podrido claramente boludo claramente esto escuchaba con mi compañero a ver que el bebé no regrese enemigo que conoces pero desaparece y lo y como era? bueno que es esto boludo mami se ve muy mal se ve muy mal ese video es una mierda eh quien era esa lora? como? como esa lora? para boludo te fuiste lenteado escucha lento jajaja que dice este? escucha lento jajajaja es que no, si, claro como lento boludo jajajaja la posterar mi sape jajajaja es que es muy raro porque puede ser se escucha rap se escucha bajo alto lento nooo esta escena esto es una banda pero es una traición amigo no no ghost después me raro el video como sigue el lore de esto boludo después sale el Call of Duty Ghost en un momento y y no se hubo este video mío hace un montón de años boludo que pasaba una cagada asquerosa re este era raro nada se escucha rapido es mas raro no? como se pensaba en ese momento y bueno justamente esos festivales también este nada nos dieron la posibilidad de de acceder como a un público masivo que ah pensé que iba a ser algo gracioso pelotudo que pasas boludo chano con la reta pelotudo ah 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 tanto tarda en cocinar no si pelotudo te pensás que trabajo en un mcdonald la concha de tu madre eh si hacemos una lasaña dale un plato de fideos eh quiero una boludo ah 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 esto es el clip boludo jejeje amigo pero otro mas otro canal de clips cuantos mas hay boludo la concha de la lora pero hay 27 canales de clips otro mas eh y y hoy lo hizo boludo la concha de la lora boludo no me puedo hacer un canal de mio la concha de la lora no yo soy goto 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 la concha de tu madre y despues van hacia arriba si si es por parte de su madre no que es esto no que es esto no es un montón es un montón no 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 pensé que era jesús no fue a la escuela esta editado pero parece como que el hijo le pegó en el culo LOL no se pensé que era un nombre dice uno nombre pajín de mierda no te das cuenta que no es posta boludo ¿dónde esta la moto? ¡La moto! ojo 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 perua cristiana el kung fu de cristiano que pasa boludo no ni siquiera tiene audio ay tu va a ver ahora ojo 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 mañana que es esto que es esto que grabaron que es esto la concha de tu madre hey como terminaron el número 1 un sitio los créditos boludo jaja el pibe entró no el pibe entró en la iglesia amigo como entendiste tan rápido boludo foto estúpida boludo no basta esto es canal de mierda no espera esa foto yo no la he visto no me spoilees oh perdón boludo ya le spoileo uno basta este canal boludo ya no falles en vivo no te va a... creas no basta boludo no lo hago perder no lo hago este tema boludo ah no 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 va a caer la lora ¿qué paso boludo? jajajajajaja Aidades Pensé que era Troll Está re molesto Pensé que era Troll Tipo... Troll Tipo estos bol*** Está bueno Es una banda Tipo estos bol*** Cualquiera Osea empiezo Eh... Tiro los suaves bol*** Basta bol*** Basta bol*** La concha de tu madre Dejá de pasarme el mismo video hermano Ya lo vi bol*** Basta bol*** Basta bol*** Nooo... No, no lo vi Aguating 4 Lo vi muy poco bol*** Hub with Basta bol*** Basta bol*** Basta bol*** Basta bol*** Lo remuezo Los chicos de Chano son los mejores. Entiendo la cosa. Eh... No, y esto? Los mongolos Concepto XD Hola gente, como están? Casi caigo Casi caigo, pero caigo un... No me mato, vale. Lentadisimo, a ver. Se me escucha lento. Como lento. Basta, vale. Que mierdas, lento. Va a ser igual de estupido que sos el chavo, vale. Vamos, se te escucha lento. Como que se me escucha lento? Tengo hambre, boludo. Tengo mucha hambre. O sea, estoy jugando a Minecraft. Pero en la vida real me estoy cagando de hambre, amigo. Lo que debe ser es ser pobre y jugar a esto, amigo. Un montón. Minecraft. Con razón se juega tanto acá, boludo. Un montón. Un montón. Uh, a ver un tiktok. Me van a rebardear, me van a rebardear. No, me van a rebardear, amigo. Si me bardean, me van a echar risa, amigo. No, el final de recién 3 y 4, boludo. A ver, el final. A ver, el final. El final del final. El final del final. Jajaja. Cualquiera de ese okey okey Spiderman 3, nada que ver, boludo. No sé de dónde agarrarme. El final del videojuego. El final del videojuego. Tananana. ¿Quién me van a bardear? Las coordenadas. No me romperas pelotas con las coordenadas, boludo. Te voy a cagar a piña. ¿Cuánto es esto? Amigo, ya veinte veces. Rob, Rob. Las coordenadas. No voy a cagar las coordenadas, boludo. Ya, eso es muy malo. Aparte te quería agradecer por reaccionar a otra de sus canciones. Parecés el nene que te pregunta ¿Tenés juguetos en el celular? Jajaja. Hola, Rob. Mirá, me pasa un perfil de Steam. Qué hinchapinja, boludo. Qué, qué, qué amigo Rob. A ver, tu opinión de qué. A ver, canción. Pero amigo, ¿qué querés reacciones? Si a mí no me gusta esta música. Ah, está buenísima, eh. La letra me apete, pero... Qué buen tema. A ver. Qué mal que quiero ir a buscarte. Te burlas de mí. Primero te escondes, me haces robarte. Te veo en todas partes. Es posible que te... Qué querés que diga, está muy lindo amigo. Le doy un beso a la canción, mira. No sé, no soy muy de escuchar canciones de otros. O sea... Coscu reaccionada a XD. Me estoy cagando de frío, boludo. Me estoy cagando de frío, en la calle. R. Cualquiera. Y ahora me puse. Me encanta. Y bueno, amigo. Si no te gusta, andate a este stream. Hay un montón de stream para ver, amigo. No, pero tiene que ser con reggaeton de fondo, boludo. Tipo, máquina de tiempo. Tiene que ser con esta canción, boludo. A verte en vestido a mí me fascina. Si tú también quieres. Qué stream de mierda. Y bueno, amigo. Tenés un montón de stream para verlo. Cualquiera. Ya no era una banda el concepto. Era re tonto el concepto. Termina el coso y seguimos. Se te escucha lento. ¿Cómo que se me escucha lento? ¿Cómo que se me escucha lento? Sí, qué bien que funciona Dios. Tengo que estudiar psicología, amigo. No puede ser que sea tan capo, boludo. Cualquiera. Plenteadísimo. Black Guy singing Freddy Fazbear. La escena es buenísima. ¡Taxi! 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 Pero viva, esto viva es rey pilotuda, boludo. Pero me mata que tipo... Es buenísimo. Chicana es un recontra negra. Es el doble riesgo. Es buenísimo. No, no, es genial, boludo. Qué buen gag, boludo. Qué buen chiste, la concha viola, boludo. Dale, se te escucha lento. ¿Cómo que se me escucha lento? No, 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 no. Uhhh, se reten todo, boludo. ¿Cómo que se me escucha lento? No, eso sí que lo tengo que matar. Se te escucha... Eso sí que lo tengo que matar. Era un robot, el flaco. Uh, esto lo tengo que tomar. Ven a la 666, muchas gracias. Todos, si te escucha en chino... Lo había mandado. Qué stream de mierda. Y bueno, amigo, tenés un montón de stream para verlo. Lo vi hace dos segundos, boludo. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hoy empezamos un stream increíble. Hola Lautaro Monzón, hace mucho tiempo no te veo en esta página de directos. ¡Hola, profe! ¿Cómo estás? Sí, yo me acuerdo, yo me acuerdo, yo me acuerdo. Usted me había desaprobado profesora Usted me había desaprobado Usted me había desaprobado Usted me había desaprobado profesora Usted me había desaprobado Y me había dicho que usted me había desaprobado Pero bueno, vamos a seguir Como no sabía cómo contactarte Te quería avisar de que Eh... ¿Se copian de Vana? A ver No, es una mano, boludo No lo puedo creer A mí es una mano el flaco ese ¿Qué es Cayampa? Vale, Cayampa me da como que vale mierda Me da mucha gracia Vale Cayampa lo habré escuchado en algún lado, boludo ¡Vamos a tener mis apes! Gracias, Fer Garay Muchas gracias, boludo Hola Rodas, Evanda Veo tus directos Te quiero una banda Sí, es eso, claro Gracias, amigo Eh... Te mando que sos Fergaray Fergaray No, boludo Yo guachín A ver, quiero ver No, yo re guachín ¿Qué estoy viendo? Gente en situaciones extremas XD, re viejo Amigo, hace dos meses Hace dos días subiste esto Amigo No Es que reacciona No, no, estoy reaccionando Wow Vale, Rodas No ves que está buenísimo la idea Mirá como está el flaco, boludo Es una banda eso No, mal Y si yo le digo a alguien Sos el chavo LOL A ver si alguien en el chat de acá Bien pedo, ¿no? Tipo, ahí está el chat Wow Amigo, que es el chavo Sí, perdón No, 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 no Ahí lo que pone La carita, chau No, es un montón Lo ven ahí? La carita, chau ¿Cómo es chau? Si estoy re... Me quedé reflasheando O sea, boludo Es muy viejo esto Es muy viejo Roda maneja, ¿sabés manejar? La violeta, la WTF, la Coca Roda aflajame a la merca La roda hésplicando el mismo Tío, yo me chale antes, boludo ¿Puedes con el streamer de ahora, boludo? ¡Ay, rodo en la carita, chau! Mala, fan de Sprem, boludo ¿Ven que yo sabía lo que era tener fan pendejas? Chicos, se los escucha lento ¿Lento? ¿Cómo? Lento Ay, por favor Mis viejos acaban de discutir su separación Me acaban de cagar el streamer de... Y vos me acabas de cagar el juego Con razón, tu viejo se... Da un montón, te imaginas Muy malo ¿Cómo equipar la escopeta, boludo? ¿La tenés en la espalda? Ah No, ese no Ese video lo vi 30 veces Dejé de pasarme música No me pasen música, boludo No, le tiró mierda Le tiró su mierda, boludo Su propia mierda Joaco, si te escuchas... La perra flaca, endiablada ¿Vos sos el hijo del chino maydana? No, amigo, es el rufián El rufián no me sale Ay, por favor Un piano Ay, por favor Un piano Una aldea llena de retrasados mentales Estudio me mata, boludo Cuidado Las siguientes escenas mostrarán a su puta madre follando con un Doberman Tapese los ojos para no ver semejante asquerosidad xd ¿Vamos todos? Si, boludo Le agarra un redón ¿Así, hijo? Eh, fue peor, eh A drogar no, oros Que tengo ganas de follar Muy bien, ven a follar conmigo Qué linda vista al mar Hostia, ¿qué es eso? Hostia, ese era mi padre Dale, vamos Que ya quiero echarme un polvo Una aldea así en el otro Mierda, no llego que me cago Hola, ¿hay alguien? ¿Alguien? Disculpe, viejo de mierda Una aldea llena de retrasados mentales Me mata, me mata, boludo Maldito hijo de puta Chupa pollas negro de mierda Ah, me encanta Algún de los que ando es bardeando totalmente gratis Hola, Seba ¿Cómo estás? Palomo, se te escucha lento ¿Cómo que se me escucha lento? Uy, sí, te me matan Tienes que hablar sin mucho, ¿vale? En el comis salió, a ver Hacerlo en vivo No, pero tenías que hacerlo después, boludo Con el contexto No solo haciendo eso, boludo A ver si parezco down ¡Qué trin de mierda! Guajaja Hoy mis hermanos y yo buscaremos y mataremos a pie grande Ese maricón nos ha estado quitando a nuestras putas Él se lo buscó, así que Boludo, ¿vos sabés qué? En TikTok yo subí un video de uno de estos Tipo lo que no es GTA San Andreas Y me lo borraron, boludo Era el de Me cortaron la polla Ahora voy a cazar a cortar pollas Y me lo bañaron Y mandé revisión Y no sé, no sé Hasta revisado, boludo Se escucha medio lento No Eso es lo que te pasa a vos Y por eso estás hoy Solito Sin salir a ningún lado Ese es el problema Bueno Don, se escucha lento Don, se te escucha lento Don, se te escucha lento ¿Qué? ¿Cómo que se me...? Ah, que se me escucha lento ¿Por qué da? Porque es muy gratis el da, ¿no? Ese, boludo Uy, qué divertido Vamos Uy, no Qué bueno que está Esa, esas cosas No, cómo es el chavo El chavo dibujito Qué feo dibujito Horrible Horrible Sí, sí, sí Detesto El dibujito del chavo Me pone mal humor ¿Cómo da un dos? ¿Sos el hijo del chavo Maydana? Sí, boludo No, no, mira Pero solo nos dábamos Ustedes ahora, boludo No, no lo voy a dar Están cortando mal el clip ¿Qué vas a decir? ¿Se te escucha lento? ¿Cómo que lento? ¿Cómo que se me...? Basta, boludo Este GameCore es cualquiera Bueno, gente, ¿cómo están? ¿Cómo vas? Bueno, recién estaba hablando Nacho De que me gusta mucho El... 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 El pedazo Empezó acá Empezó acá, empezó acá Era el el GTA 4 ¿Saben por qué fue lo del GTA 4? Porque con Nacho fumábamos porro Y... Jugábamos el GTA 4 Y nada más Eso Y por eso me gusta tanto Basta el GTA 4 Uy, amigo, tengo el pelo muy largo Empezó a jugar Y puse el video del cuadernero entero Literal ¿Qué dice el viejo este? Güey Pero Harry, ¿qué es esto? Viste, el formato se me va quedando a dar al conchudo a responder Es re viejo esto Y puse el video del cuadernero acá Se nos mostramos la gente ahora Bruce Betty, por favor, hace... Mem ¿No lo viste nunca? No, no Cuando está Hulk Y le dice Betty, por favor, haceme un petardo No, no Que le aparece el pop-up del doctor Mengeche Estoy diciendo que no Se voy a matar Estoy diciendo que no Se nos mostramos la gente ahora Bruce Banner Tiene un problema Vení para acá, dejame tocar un... Eso te iría ater... Basta el video Betty, quisiera pedirte... Cisco 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 Basta el video entero gananero, boludo Es re estúpido Eh, basta Es una mano, boludo No, no, no No, que estoy viendo el esquema de nuevo Y no me querés pelear Os voy a contar la historia de cómo conocí a vuestro tío Jacob Tío Jacob ¿De qué nos hablas? Pero si no se... Ay, qué le pasa a este, boludo No, batata aviónica Yo vi los videos de este flaco ¿Se te escucha lento? ¿Qué significa se me escucha lento? No, f***, no, en verdad ¿Qué dijo? ¿Vos, BGP? ¿Cayó? ¿Eh? ¿A quién? ¿A quién se le escucha lento? Estaba rostendido Digo, rostrada que es un clip de algo... Bueno, ok No voy a... A ver Entiendo que lo de este escucha lento sea un meme Pero si lo hice... ¿Cómo que es un meme? Si lo hice recién, bofe ¿Qué onda, boludo? ¿Qué te vas a caer en el chat? Travis Scott, ya sé, amigo Pero qué cosa de Travis Scott Tontuelo Entiendo que sea un meme Ya está, ya lo dijeron diez veces No... Porque se lo está espameando Por eso se enojó, güey Son re pesados, boludo, eh Tigo, hasta que no lo leen no paran, amigo Pero, hablando de memes ¡Hablando de memes! ¡Hablando de memes! Bro, tiene un proyector acá atrás que le tira el chat Está re bueno ¿Sabían que hay un canal que se llama? ¿Rodscuar? ¿Eh? Aquí Eh, Rodscuar, hermanito Te mando un beso, boludo Te mando un beso Tan grande Que no te entra en la boca, boludo Vení para acá, dejame sacarte un nequito ¿Me quieres este monjeito? ¿Me quieres? No me diga que este chabón también puso todo el video entero ¿De dónde están las alertas Rodscuario? Mierda, joder ¿Dónde están esas revistas porno? ¿Porque siempre se roban mis cosas? ¡Aaaaaaah! ¿Veta de mierda? ¿A mí me respetas? ¿O te mato, camarógrafo de la chingada? Bueno, ahora Scott Pilgrim va a tener una serie animada Sí, sí, lo digo ¿De dónde? En Netflix Me quiero perder la película de Hulk Que debe estar por empezar Yo soy re fan de Scott Pilgrim Coño, de qué manera me siento Ya se usaré mis poderes loquenderos Para sentarme en el aire A ver si puedo Ja, ja, ja Soy la leche con mil OX de BBB ¿Dónde es ese control? Bruce Banner No me digas que puso todo el video entero, boludo ¡Sí, mirá, lo puso entero, boludo! No me lo puedo creer Qué hijo de puta, amigo ¿Entero? Ah, no, está ahí Porque siempre me llaman Cuando estoy viendo televisión Me cago en mi casa No pienso contestar ¿Hola, TJ? ¿Quién carajo es? Soy yo tu teléfono Pero los teléfonos no hablan Pues yo soy pendejo Y déjame decirte que si no contestas Te daré por culo tan fuerte con mi antena Que tiene 1500 kilowayes Y ya no podrás cagar por dos meses ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? No me acuerdo de eso Ah, no, esto está editado, boludo Pensé que era posta Joder, qué aburrimiento del culo Y parece que no hay nadie en la vecindad Tendré que jugar yo solo Como un gilipollas A la verga ¿Qué cojones fue eso? Vino de la casa de Don Ramón Iré a echar un vistazo Mierda, la ventana está cerrada Pero al menos puedo oír Puto profesor jirafales de mierda Deje de campear Y traer mierda una granada ¿Por qué no se ve? ¿Qué es esta mierda? Utilizar una computadora Mierda Entra un montón de gente Ah, no puedo ver los clics Me pasan Ahí está Ahí está A ver, banda ¿Se me escucha bien? ¿O cómo? Porque acá En el saipecito Me dicen que me escucho lento Lento No sé qué Yo siento que es tu conexión De internet, hermano Así que Reinicia Reinicia el mod ¿Te imaginas? Maravilloso La verdad que se requiere Una La concha de tu madre, boludo Ha sido hackeado Por la grasa Mira el juego de un charter, boludo A ver, ¿está bueno? Tipo, está ¿No hay una cagada de tiros acá? Tan icónica es La más icónica En un charter de Ever Tanto ¿Qué fue los gráficos? O sea, ¿qué fue? No sé ¿Cómo? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste del charter? Arro No Democido largo Y sí, a mí no me gustan Los juegos de un charter Me aburran Pará la concha de tu madre Lindo Yo quiero porno 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 yo quiero Un charter Che, siempre los leo, boludo Y lo que hacemos A ver este ¿Subió algún nuevo? Ruiz el Chavo Rulombo Profe Tutuse Lieg Like Piru Mario No con ninguno, boludo Straca Yo el lado No conozco ninguno Pero se fueron todos chaviados, boludo Juri Su chavo No me gustan, no, cabrón Esperé comentar Eh, ahí sí, sos el chavo ¿Cuándo vos te parece que yo soy el chavo o no? No me digas que soy el chavo porque no No, 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 no pongan, es una broma Muy literal, perdón Ah, mira, para vos es una broma Bien, pero me ha bañado Hasta, boludo Clases subnormales de guitarra ¿Por qué subnormales? Llega con las ganas de coger entonces Está bien mierdas del ocho Yo solo estaba ju- Mierdas del ocho Jugando contigo porque somos compás Y no más que no me des ese peso Y te reviento a putazos Mierdas del ocho Mierdas del ocho ¿Cuál canción quieres, pendejo? No vaya a tocar rancheras Si se pone así de maricón Como los borrachos de la esquina, ni madres ¿Te crees bien verga, güey? Aquí traigo a mi compel de la ruta 54 Y te vamos a dar el tu puta madre A ver, hijo de... ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¿Qué haces aquí? No sé ¡El balón, ayando! ¡Ay, chaval! ¡No! ¡No! ¡Muy mames, güey! ¿Qué es esa madre? ¿Qué era eso, güey? ¡Pesito! ¡Chicos, se les escucha lento! Dice ¿Cómo que lento? No, escuchá Subí la calidad a 480 Ahí está 480 ¡Ah, 480 la calidad! ¡Ese lucho tiene más guita que todo no se los justices! ¿480? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué? ¡Oh! No sé No tendría que ser... Subir el volumen... ¡Ah! ¡480! ¡Cualquiera! ¿Qué dice? Subir a 420 Eso y hacía eso Me moría Dale, boludo No, se parece al chavo, ¿no? ¡Oh! ¿Qué es que soy joto? No más poquito ¿Por qué lo dices? Porque le dicen don mazón Chupa el cabezón Tienes razón No te discutiré nada Ahora a cantar se ha dicho hijo puta Que le dije pendejo Esa canción es de mazones Solo escucha puto Desuscribite al Demente ¡Rancio! No Estoy viendo, amigo Estoy viendo que lo que... O sea, me están pasando Los pitos de mierda mal, eh Esta película era justo lo que necesitaba No sé ustedes Pero para mí El género de superhéroes Estuvo un poco... Amigo, para, a ver ¿Qué, qué, qué, qué? Porque hay uno que me está pasando 27 millones de links ¿Qué es esto? La concha de tu madre ¿Qué mierda? Voy a querer escuchar esto, boludo Dios, qué bebé cara de indie, amigo Aparte me lo espemeé Como de red Escuché esto Ay, qué buen tema Ay, bien, que suena Uuuu Ey, pero no brisa Están tanto La carita, chau Ah, qué pendeja ¿Qué pendeja fue esa, boludo? La que puso La carita, chau Mirá, me lo sigue comiendo ¿Qué tal, amiguitos de YouTube? Hoy les traigo una anécdota Del tan recordado del GTA Vice City Bueno, empecemos Yo estaba muy aburrido en mi casa Así que decidí ir al cibercafé del barrio Vi todos los juegos que había Y que entre ellos estaba el GTA Vice City Lo abrí Pero cuando apareció el menú principal Vi que en vez de gris El color de fondo Era de un color rojo sangre Y las letras negras En lugar de rosas Yo me quedé realmente sorprendido Cuál quiere Hola, Matías Uh, re difícil, amigo Nooo No, 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 no Está inchequeable Nooo, es re difícil, boludo Chupame la pija Prefiero recibir un medicina con un Y me pegaba y me pegaba y me pegaba y me pegaba Y la concha de tu madre Tiene una china colgada Y empecé a girar así La china volaba Rosas, escucha lento ¿Cómo que lento? Ay, Dios, pero Cuánta parte, amigo Quiero ver al bananero, boludo Versus el bananero ¿Dónde está, boludo? Nooo Es como el GTA IV en la placa de video mía, boludo, vieja ¿Cómo que es esto? La frutipapa Que acabé de grabar un video fumando frutipipa bailes Está deliciosa Oh, una frutipipa Frutipipa bailes Es algo magnífico ¿Eh? Les voy a tener que mostrar el video ¿Pero qué es eso, amigo? Se fuma de esta manera, papaya Se le ríe Se le echó Es un quilombo, eso, amigo, para fumar, boludo Supa, sí ¿Eh? Pero, no está, pero Ah, le eché mucho bailes Esperenme lo trago Dale, dale, dale Pero con jugo ¿Humo con jugo? Os vas a ver si no, tú, por qué no haben No, ничего así No, es un asco, amigos Porque es como que Y es como, ¿verdad? Hola, Rotem ¿Qué le puedes mandar un saludo a mi amigo Joako? O sea, te podés trabar, Joco Te fuiste baneado En mi canal, pedazo de fracasado ¿Qué es eso de que se escucha lento? ¡Eh, Joco amigo! Te amo Le pegaba un montón Muchos se preguntarán ¿Por qué estoy hablando con la voz de Jorge Locuento? Ah, Dross era re antiloquendo Es verdad, boludo Otros, incluso, se preguntarán ¿Cómo es posible visto y considerando Lo que yo he dicho del locuendo en el pasado? ¡Dross o diablo! La razón es sencilla, lo hago por vergüenza Sí, porque cometí una cagada de proporciones astronómicas ¿Qué digo astronómicas? Bíblicas Resulta ser que me había grabado jugando House of the Dead con el pro... Se te escucha lento Estás robado, amigo Y sí, ¿no? Que se escuche lento es rarísimo, boludo Uy, esto le tengo que ver, boludo He visto solo dos capítulos de K-Bop B-Bop, boludo Sí, que esto era poco Habló de haber un flaco acá en Twitch que jugaba a Luzu y era re pro Pero el chabón como que estaba re crachado Luzu era re raro ¡Eh! ¡Eh! ¡Ven a ver esto, boludo! ¡Ven a ver, boludo! ¡Mirá lo que es ya! ¿Qué es lo que es, wey? ¡Mirá, boludo! ¡Mirá, mirá, mira, boludo! ¡Se te ha acompañado, boludo! ¡Mirá, mira! ¡Se te ha acompañado! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Ven, ven, ven! Es un oce eso, mirá ¿Qué es eso, mirá, boludo? ¡Mirá, mirá, 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 mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Cualquiera! ¡Desventual! ¡Muchas gracias! Muy bien, 95 bits, boludo Te mando un beso, amigo. Te sentimos un beso, gracias. No, pobre pedro, boludo. Y... No. Hey, I didn't do the shot. Oh, girl, let me give you a kiss. That is good. That one's gotta go. This is my new photo by Sherry. And I'm going to show you how... Esto no está bien, bro. Rob, ignoraste mi dono anterior, Bibletump. It's Rulos, cual, amigo. ¿Cuál, hijo de puta? ¿Cuál, amigo? ¿Cuál? Mentira. A ver. It's. Uh, es verdad. Uh. Hola, Roddy, es mi cumple. ¿Me podés dar un saludo? Me llamo Joao. Joao, amigo, perdón, boludo. ¿Me estás jodiendo? Perdón, boludo. ¡Va! Amigo, sos insoportable. O sea, sos re tonto. Te fuiste baneado. De mi canal. Pedazo de fracasado. O sea, pero sos autista, querido. ¿Qué, qué, 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 qué? Ya está, ya está, basta, boludo. Basta, 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 basta. Shhh. Dejá hablar, boludo. Callate, callate. Será el Lord. Amigo, amigo. Amigo, amigo, ya te acagaste. Listo, apareció. No cagé, no cagé. Será el Lord. ¿Ah? Tampoco. Pingo, amigo. No cagé. No cagé. Tampoco. Tampoco. ¡Tampoco. Tampoco. Tampoco. Boludo, ¿por qué siempre viene? O sea... ... Es de la película esta, ¿cómo se llamaba? De... ... ¿Tu mamá? Odio los mensajes sin sentido Uno pone ¿Qué carajo te pasó, Rod? ¿Quién? ¿Quién? O sea Dale, la concha de tu madre No, niño africano Mira un chabón blanco Y crees que es un fantasma ¿Quién es? Ah, un blanco Y vendrán cosas peores Hola, conchudos Los saluda el Judas La mostera ni sabe Hola, conchudos ¿Qué onda, Rod? ¿Qué onda, Rod? ¿Qué onda, amigo? ¿Estaba bien? Bueno, ¿qué onda? Me voy a hacer la paja, boludo Ya no ¿Mario peruano? Escucha muy lento Sexo 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 Cepesito muchísimo Gracias por el fono Bienvenido a Dios con la Twitch ¿Inscripción? No sé ¿Ustedes ven el chat El chat de Ron Condire Puede ser, boludo Ah, ahí está Ahí está, boludo Ahí está, ahí está El cedillito, amigo ¿Qué pasa? No, boludo ¿Qué pasó? No, amigo Se mu... Boludo Explotó No A la mierda, amigo No, no puedo creer nada Ya está Boludo No, este video de mierda ¿Puede decir que acá se haya caído una persona? La había re pegado La paja No, es que tirá la computadora Si es una banda Esta canción Describe la mente De una adolescente Al llegar a la pubertad XT Penny parado Esta imagen Esta imagen me mata, boludo No puede ser, boludo O sea, ¿qué es Germán Con sus dos super huevos, boludo? ¿Qué es esto? Mirá este Rodo No es real A ver Si, es real Es verdad Esto es real Pero hay un más sol Este no sé si es más sol La canción de Mammoth Yo no veía este Yo veía Que se supone a buscar, boludo No sé Pero era Estaba por acá, boludo No No, canciones vergas ¿Qué es esto? Dios Pa, 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 pa Este te sigue hace una hora Momo ¿Qué te haces el vivo Si vivís a costa de Ibai? Permabaneado Y después de permabanearte Te voy a decir No, no dice Lolo 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 No es la música, boludo A ver qué otras canciones Sabían de ella, boludo Viejas No, estos son Ractuales igual Pepe Pelota Este me acuerdo, boludo No Siempre que yo juego a la pelota Se me cae a la casa de mi vecina ¿Hace cuánto no ve esto, amigo? Frey Turbina Mi Muñeca me ha hablado de esto también, ¿no? Creo No, es que ni idea Ese sí que no El de Baila sin César Sí, este, boludo Era muy bueno Oh, es que me acuerdo, boludo El bochín que hacía Rindraja 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 Toco cuatro tundres Me pongo a correr rápido Sale la vecina Que no para de gritar Atrapen a este niño Que la siesta no deja tomar Suelten a los perros Que lo busquen sin cesar Soy un fujito Y voy a trajar ¿Cuándo lo escuchaste? Eh La concha de la hora Que no baile César Están re bien hechos los videos Fueras de juego Rindraja 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 Amigo Los mod me censuran Se te escucha O se les escucha lento Por favor El próximo que dice Se les escucha lento Lo ganeo Es que los queman Boludo Queman las troleadas Son No 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 Escuchen un minuto Se abritó Es la colimba Amigo Ay que hijo de puta Amigo es increíble Una pendeja de 13 años Tomando mate Preguntando Que es la colimba Un flaco que parece Que tiene el álbum De tan biónica Foto de perfil Obsesionario ese Que es todo así Este Redgy Boludo Y este Que no sé Escucha lento Lo ganeo No no Es increíble esta charla Y acá arriba No sé Boludo Me encanta Destinología Ah Destinología Era Despegar Viajes a Japón Nada que ver Nada que ver No se me hizo acordar Es el reputo Ojalá le dé Callate Estúpida No basta Dejeme triage Me frustra ese juego Amigo Lo quiero jugar Mal Quivocao ¿Vinca más querido Enseñar la técnica De callarlos? ¿Tú sabes que tu pequeño Hijito te quiere con adoración Padre? ¿Y cuando un padre Tiene la seguridad De que su hijito Lo quiere? ¡Oh ya cállate la boca! ¿Quieres hijo? ¡No! Pero Padre Es que Shhh, calla un ratón. Uh, un ratón. No, uy, uy, uy. Ahora fíjate bien, hijito. Verás a un verdadero experto trabajando. Oh, papito, estoy tan excitado. ¿Estás qué? Oh, cuidado. No, no. ¿Dónde están, boludo? En el... En un mapa de Dark Souls. Yo hondo. Ah, no hondo. Me duele rindo, eh. Ohhhh. ¿Para qué andas persiguiendo esta ínfima cosa? ¿Para qué? Porque esta ínfima cosa es un ratón. Por eso. ¿Un ratón? Pero padre, tú siempre me has dicho que un ratón es un monstruo, grandotote. No importa lo que yo te haya dicho. Ohhhh. Bien. Sabes, hijito, los ratones son de varios... Me encanta, boludo, la versión chiquita. Eh, dejen de bailar. Hola, Matías. Sé que muy pronto vas a tener una operación. Así es que quiero pedirte que seas muy valiente y que le eches muchas ganas. Que feo te imaginás, boludo. Intente meter mi placa por el culo. Me intenté meter mi clava por mi culo y se ha roto. Uy, la concha era. Explote sin querer, boludo. Otro más, boludo. No. No. No, ¿viste? No se lee. El zombi de Twitch. Este está re loco, boludo. Ese no va a leer el chat, amigo. Amigo, ¿cómo va a leer el chat? Este está re contra del ácido, amigo. Ese no va a leer el chat. No, es esta re relación. Tan, 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 taran, taran, tan. Yeah. Batallas legendarias. Rap. Rap. Por un lado, Slenderman. Slenderman. Rap. Tilrap. Esto es re viejo, amigo. Que parece el flaco bailando en. Loas. Si, no. El que lo piso en coche, boludo. Que viejo que es esto, boludo. Muy old, eh. Somos los más talentosos Del mercado Cualquiera Bueno basta boludo Eh te van a jugar algo Que pinta Ah mi nariz Eh Lo que pasa Me da la luz en mis pies De la actividad De la actividad Me encanta mi trabajo Me encanta mi vida Troll xd Troll xd Troll xd Troll xd Mejor de que me ha dado Xd troll xd Uuuu 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 Sacalo rod Ay que miedo Ajá Ay que miedo Que miedo Por favor sacalo Ay no me da mucho miedo Si Por favor sacalo rod Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo Sacalo Por favor Hola que tal amigos de youtube KENRIK MAI Como están Espero que se la estén pasando Bastante bien Sean todos ustedes bienvenidos A este nuevo video tutorial De photoshop CS5 Y bueno Reflexión sin cámara Autofoto Uuu La hago Nooo Y como hizo A ver como le quedó Que quieres hacer Un compromiso Amigo Trata de que a ti te quede Todo de una misma Te falto acá Muy bien Vamos a usar pantalla Y ya Y espero que les haya Que el pedo Igual está bueno el truco Igual está bueno el truco Le salió bien boludo Pará Le salió bien A ver O sea No sabría O sea Tendría que pensar hacerlo Boludo Pero si Si Hola amigo de youtube No me gusta No me gusta No me gusta Ahí estamos ¿Por dónde? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? 2000 songs Come on Yellowcard Motherfucker Oh Look at all this Ok So if you're with me Let's see We got three pages Of Yellowcard songs To play right here Uh Since I gotta be honest I don't really Los If you guys Come on Sit this Nah Se te escucha lentos Suendo lento Orale What's up Caraza Orale What's up ¿Por qué? Chester Bennington Era un montón Oh No ¿Qué falo para esto Boludo Que flashero boludo ¿Por qué no? Es sacado Muy bueno Boludo Muy flashero Un compromiso No son reales ¿Cómo que es real eso? Se les cae el mundo Todo el chat Ya no jugué el skin of john Ya sé cómo es Yo creo que acabo de sacar La mejor foto Bu знает 18 veces Con lo mismo Huacho Este es un fotón Mirá Mirá ¿Alta foto? ¿Saliste el bala? ¿A verla? Eh, alta foto ¿Eh? Alta Me nunca había una foto tan normal ¿Saliste el bala? Si Esta es un toazo Mirate el botón Ah, que asco boludo La concha de tu madre Ah, Dios Es un re pedo con mierda